Fíjate que hoy, hoy en la mañana o ayer, güey, me dijo... ¿Te acuerdas de Gonzalo? Gonzalo Dorantes. Ajá, sí, sí, sí. El vato está en Mérida, creo también, güey. Ah, pues él trabaja... Él es arquitecto. Él es el que se hizo cargo de la remodelación de mí. ¡Qué loco, güey! Saludos a Gonzalo. Sí, saludos a Chalo. Dice el vato, este... Le envié porque vino Abigail Zúñiga. Ok. Del gimnasio A la Z, A Z. Aquí. Ah, sí. Este... Ella compite en fisicoconstructivismo, es nutriólogo y tiene un gimnasio. Entonces, pues está chingón conectado todo, ¿no? Estamos platicando y resulta que estoy en el Instituto Campechano, güey. Yo le dije, no me acuerdo de ti. Ella, ella, ella. Ah, ella, ok. Y salió Gonzalo en el tema. Me acuerdo de Gonzalo. Y ya. Sí. Entonces se lo mandé. Le dije, mira, güero, saliste en un podcast, güey. Me dice, brother, qué chingón que... Esas cosas como la plática de Gonzalo de dos minutos porque... Pues yo estoy editando y lo mando y hablamos hace un ratito, güey. Me da pila, güey. Porque me dice, güey, está chingón que estás haciendo una pasión. Te estás dedicando a una pasión y que independientemente de que puedas solventarlo, güey. Para todo. Independientemente de que puedas solventarte el café y el aire, güey. Pues que a ti te llene. O sea, y que aparte está chingón, me dice, o sea... Que te esté aportando algo positivo. O sea, si no... Velo así, güey. El que estemos platicando tú y yo, o sea, que podríamos hacerlo en cualquier lado, está generando a las marcas que salen ahí, está generándome a mí y está generándote a ti, güey. Sí, claro. Es un tráfico. Es una chingonería que esta pasión de platicar de lo que nos gusta, güey, genere, güey. Entonces, este... Cuando Mel me dice, y aparte, güey, al chile está natural, está chido, está fresco, me gusta, güey. Es que he tenido ajá. Y dije... Es genuino. ¿Qué chingón? Pues voy a seguirlo haciendo. Porque a veces me pregunto, ¿quién caca está viendo esto, güey? O sea, cuando todo el mundo quiere ver, este, chichis, tangas, reggaetón, etcétera. Y cada quien su rollo, ¿no? Pero, digo, ¿quién está viendo esto, güey? Entonces, cuando un camarada de rato te dice, está chido, güey, de repente me tomo el tiempo de verlo, digo, va, pues vamos a seguirle, güey. Está chingón. Está produciendo. Pero la pasión hace que lo sigas haciendo y sea... Eso no importe, güey. Y que se siga manteniendo dentro de lo genuino. Sí. O sea... Sí, güey. La sustancia es esta. Claro, claro, claro. No tengo una pose, yo soy este vato y tú también, güey. Exacto. Es un guión. No hay nada como que tengamos aquí bajo la manga. No hay un libro, güey. No, está saliendo. Ajá, exacto. No hay como que ese apoyo, güey. Eso venía, este... Esto estaba... Había comentado cuando le platicaba. A mi novia le digo, oye, este... ¿De qué mierda vamos a hablar, güey? Oye, ¿no te han dicho cómo...? Digo, ella sí se dedica más a esta parte. Hace mucho contenido y demás. ¿Ella a qué se dedica? Ella es fisioterapeuta. Ok. Entonces, como que todo su branding, su imagen y todo, pues ella es la encargada de eso. Ok. Y que también aprendo mucho de ver qué es lo que... o cómo hace o qué es lo que está, este... Como que de tendencia para promover o lo que sea. Entonces, y además se dedica al muelaje. Entonces, está muy, muy, muy metida o es muy familiarizada con esto. O sea, con hablar en micrófono, con hablar frente a gente, con estar aquí, la cámara, la luz. Y era como que le digo, oye, nunca he hecho una interacción así de qué. O sea, lo peor que tiene el ser humano o lo peor que le puedes preguntar o lo más estresante es preguntarle de él. O sea, no sabemos o no estamos acostumbrados a hablar de nosotros. Sí. Podemos mencionar o decir o... Experiencias. O experiencias. Pero no directas. Así de que... No tan así. Y le decía, oye, este... ¿Qué onda con esto? O sea, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿cómo? Lo tienes que hacer. O sea, y fue así como de que sí, lo vamos a hacer. O sea, no tengo... No tengo por qué no. No. Necesito anotar esa palomita de ya. Check. Ya participé. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de Nájera? ¿René Nájera? Sí, 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 sí. Es brodercísimo hace mil años, güey. Claro. Y le dije, Moreno, ven te a platicar hoy de un podcast. Me dijo, güey, ¿pa' qué voy a hablar? ¿Yo qué he hecho, güey? Este... Cabrón, eres mi carnal, güey. Yo necesito platicar con un carnal porque también es parte de, güey. Hicimos plática de todo, güey. De rap, de hip hop, de la música de antes, de lo que quieras, güey. Y saco clips de todo eso. Un chingo de gente vio su podcast, güey. ¿Por qué? Porque René es una persona bien alivianada, güey. Es muy social, güey. Que a lo mejor no es de cámara, no es de algo así. Claro. Pero también es súper deportista. Me trata finalizado, pero... Tiene disciplina. Come sano, güey. Exacto. Hay muchas historias que... Yo siempre he pensado que si a cualquier persona le pones una cámara 24 horas y eso es un live show, sería un desmadre, güey. De quien sea que lo hagas, güey. Sí.